Un saludo y bienvenidos a la transmisión, donde la veracidad es la visión En las microondas, en vivo, en directo, con ustedes, Marcela y en efecto ¡Hola hermanos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Miguel, el L2, amigo leal Muchas gracias por conectarte a mi canal, no necesito presentarme, ya sabes que soy genial Entonces, aquí vive mi amiga, a veces quisiera contarte mis propias noticias Cuando dejamos por unos sueños y una gratis, pero siempre voy a tener un tiempo pa' ver En medio de todo un proceso creativo, mirando todo la TV, la noticia y la prensa, a ver qué digo Misero de mí, y hay infeliche, apurar cielos pretendo Ya que me tratáis así, qué delito cometí, contra vosotros naciendo Cada vez más lejos, la justicia, la igualdad Cada vez más lejos, la seguridad, la verdad Cada vez más lejos, la justicia, la igualdad Quisiera que en mi mente haya más, silencio Y pasa que en mi casa solo hay silencio La verdad y la ficción Ya no las diferencio